TARTA TAC Café espumoso, cremoso, para disfrutar a Tuttipleni. Te lo estoy diciendo en euskera, no sé si se nota el detallito. Vale, vale. Un lortudiad. Entonces fíjate porque no es real. Mira, Marron, por favor, procede. ¡Guau! Era una tarta. Increíble. Me vais a putear, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Entonces ahora te vamos a ir enseñando objetos y tú tienes que intuir si es una tarta o no es una tarta. Vamos a ver. Vamos por el primero, que es una pesa, ¿vale? Una pesa de estas de aeróbic que puede ser una tarta o puede ser una pesa real. No, eso por dentro probablemente tendrá chocolate. ¿Sí? ¿Tú crees que es una tarta? Vamos a ver si te hemos engañado o no. Creo que es un dulce. Marron, por favor, procede. Clávasela. ¡Es una pesa de verdad! Te la hemos colado. 1-0 te vamos colando. Si es que ya te lo he dicho. Bueno, no sé perder, ¿eh? No sé cómo Trump, ¿eh? Sé perder. Bueno, vamos a ver qué tal con el siguiente objeto. Por cierto, qué tonto es Trump, ¿eh? La verdad que sí. Ahí ha quedado el saludo. Bien. Un estropajo. Un estropajo para fregar los platos o es un postre. Esponte al riesgo de acertar o no. Es un postre. Es un postre. Vamos a verlo, Marron, si es un postre. Biscocho y con colorante. ¡Es un bizcocho! ¡Qué rico! A ver, Marron, barroñasco para que se vea. Efectivamente, se puede comer. No, que no, que no, que es un postre. Es buenísimo. Muy bien, pues ahora la siguiente. Es una planta, ¿vale? La siguiente es una planta. ¿Una planta? Sí. Una planta, pero puede ser de chocolate o no, vamos a verlo. ¿La llaman? ¡Ah, no! Espérate, que... No tenemos planta, tenemos una hormiga horrible. Tenemos una hormiga, perdón. Una hormiga. Vaya, pues es una hormiga horrible. Pues sí, es horrible, sí. No seré hija vuestra. A ver, puede ser una tarta o una hormiga horrible que no es una tarta. Va a ser tarta, va a ser tarta. Dices que es tarta, vamos a verlo. Sí, yo creo que sí va a ser pastelita. Por el color, a ver, Marron. Va a ser pastelita. Espera, antes de partirla, Marron. Te cuento lo que pasó. Viene una chica de Colombia y nos la regaló. Una fan que era de Colombia. Y desde entonces llegamos intrigados sobre qué hay dentro del muñeco. Marron, por favor. Porque no es una tarta, es un muñeco. Marron, por favor, ábrelo. Vale. Es un muñeco. Vale, 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 vale. Bien, bien, te vamos ganando, ¿eh? La última. Vale. Ahí va. A ver, Marron. Marron está preparando la noche. Marron, la última. La que diga Marron. La que elija Marron. La que elija, él sí. Elige la que te dé la gana. Ahora mismo mandas tú la que te dé la gana y te tiene que seguir todo el mundo. Vamos a ver cuál elige. La Marron ahí pensando. Claro, es que, claro, por la última era muy graciosa. Vale. La tarta. La doble vuelta de la vuelta. Una tarta. ¿Es una tarta o no es una tarta? Bueno, eso cual quiero que lo vea es una tarta. Me puedo que voy a ver, pero es una tarta. Vamos a verlo. Marron, es una tarta. Me arriesgo. ¡Correo! A Carlos le vas a decir si eso es una tarta o no es una tarta. Se me está poniendo...